...me debe 50.000 euros ¿Cuál con los 50.000 euros? Sí que no quiero que acepte nuestra amistad ¿O va a aceptar? ¿O va a aceptar? ¿Por qué te voy a acabar con mi madre? ¿Cuándo yo? Estamos en la vida ¿Ahora lo coño? Son felices para la generosidad La amistad, el amor Estar con la familia La verdad es que no hay nada de hablar Ya hay que ir a tomar Ya estamos ¿Pero qué te pasa ahora? ¿Qué ha sido su primera noche buena? ¿Tú lo entiendes? Sí, sí que se pasa el día así Y el oído se hace ¿Qué puede estar regalado nada? ¿Por qué sigue sin trabajo? Ya no todo coño Tienes que tirar para adelante ya ¿Qué pasa ahora? ¿Pero está pasando muy mal? Pues buena pena Esta noche hacemos aquí una fiesta Del fin de año Todos juntos Y a tomar por culo a todos ¿Una fiesta? Eso es una fiesta Sí que escucha ¿Qué? ¿Un fiestorno? No sé, yo tengo que pedirle permiso ¿Y yo mis agendas? ¿Qué permiso dice el niño huerto? Los hombres los divertimos Cuando los suelen de la punta del nado ¿Qué son huevones o huevones? ¿Qué reones? ¡El solito! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!